La Fiscalía General del Estado, a través de elementos pertenecientes a la Dirección Estatal de Investigación, adscritos al grupo de homicidios, hace la detención de quien responde al nombre de Mario Alberto Lozano Beltrán, de 39 años de edad, con domicilio en la ciudad de Durango, por el delito de homicidio calificado, esto en agravio de quien respondiera al nombre de Manuel Domínguez Pacheco, de 42 años de edad, quien fallece a causa de conjunto de traumatismos. Hechos ocurridos el pasado 9 de julio del año en curso, cuando Manuel se encontraba en calle Zacatecas y calle Nezahualcóyotl, en la colonia maderera de esta ciudad, y con lujo de violencia es interceptado por Mario Alberto, quien a bordo de una camioneta Cherokee color guinda modelo 2016, se lo lleva con rumbo al paraje denominado Piedra Pinta, ubicado en la localidad El Nayar, Durango, lugar en donde lo golpea en repetidas ocasiones hasta dejarlo sin vida. Puntualizar que fue el pasado 15 de noviembre del año en curso, cuando presuntamente Manuel le roba un camión trocero al hoy detenido, motivo que originó que tomara la decisión de cometer el homicidio, localizando dicho camión días después del hurto en el libramiento José María Patoni ante San Ignacio. Asimismo, se hace mención que el cuerpo de Manuel fue localizado hasta el día 21 de julio del presente año, en el paraje Piedra Pinta del Nayar, Durango, por lo que de inmediato se inicia las investigaciones correspondientes para esclarecer este suceso, logrando dar con el paradero y la detención de Mario Alberto, en una de las calles de la colonia Héctor Mayagoita Domínguez de esta ciudad, para posteriormente ser puesto a disposición de la autoridad correspondiente, por la responsabilidad que le resulte. ¡Gracias!